Lo que está pasando el día de hoy amerita un video especial del premercado, así que en este video te voy a explicar por qué los mercados están cayendo de manera tan fuerte, tan importante, cómo te puedes preparar y bueno, vamos a entenderlo porque de verdad que la caída que estamos sufriendo no la habíamos visto en bastante tiempo, en años de hecho. Así que empezamos el análisis del premercado del día de hoy con todo lo que estoy previendo. ¡Muy buenos días, Frank! ¿Cómo estás? Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba daniperestrader y si quieres hacer estos análisis y si quieres aprender a operar los mercados de manera profesional, en este caso enfocado a daytrading, me puedes escribir un correo a hola arroba daniperestrader.com Pero bueno, están pasando tantas cosas en los mercados a la vez que esto meritaba un análisis del premercado especial y por eso quería compartir contigo varias cosas interesantes. Bueno, lo primero es que obviamente el mercado está cayendo de manera importante y la primera noticia que tenemos que analizar es todo lo que está pasando por allá, por Asia, en Japón específicamente, donde se empiezan a ver los efectos importantes de las subidas de intereses que se dieron hace poco, donde subieron 25 puntos base y eso no pasaba hace 30 años. Entonces, los mercados, digamos, japoneses empezaron a caer de manera importante. Recordemos que hubo una caída muy, muy, muy fuerte en el mercado japonés por allá, por finales de los años 90 y principios del año 2000 y no se recuperaron hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo volvieron a alcanzar máximos históricos y recordemos que la tasa de interés hace muchísimos años en Japón era prácticamente el 0% y así lo fue y eso hacía o daba unos beneficios para algunos inversores tratando de hacer carry trade, que es simplemente sacar dinero de un país, meterlo en otro y así jugar con el beneficio de cambio de moneda. Es decir, pides prestado en un país en una divisa con bajo interés para invertir en otros lugares. Entonces, ese carry trade al momento de subir las tasas de interés en Japón, que va en contra del mundo, el mundo está bajando tasas y Japón la subió, eso hizo pues que se creara cierto desequilibrio y mucho y alterara un poco el flujo de capital que se está dando o que se ha dado a nivel mundial en los últimos años. Entonces, ahora mucho flujo está volviendo a Japón y eso está haciendo pues que el yen está en este momento versus el dólar revalorizándose de manera realmente bastante importante. Entonces, ese desequilibrio está produciendo, digamos, un efecto en la bolsa de valores de Japón de manera fuerte. De hecho, aquí lo pueden ver en una página de businessinsider.com, que es una página que me gusta analizar y ahí lo podemos ver donde lo explican bastante bien. Dicen que el principal índice bursátil de Japón cae un 12.4% este día lunes, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses también bajaron. Que eso tiene bastante que ver con los datos económicos que hemos recibido en las últimas semanas, sobre todo el dato de empleo y los subsidios por desempleo, los cuales, por ejemplo, subieron bastante, subieron más de lo esperado y eso está haciendo que nuevamente se cree en la matriz de, bueno, qué es lo que está pasando con la Reserva Federal, que vuelve a actuar lentamente. Recordemos que la pandemia, para bajar las tasas de interés, lo hizo bastante, bastante lento versus lo que esperaban los analistas, lo cual trajo un efecto muy fuerte en la inflación y ahora está pasando lo opuesto, pues la economía empieza a mostrar bastantes signos fuertemente de lo que ha pasado en los últimos tiempos con una tasa de interés tan alta y así producir efectos negativos hacia la economía y, pues, lo estamos viendo en el empleo, también los vimos en los índices de manufactura de la semana pasada. Así que, bueno, eso está haciendo que los mercados estén cayendo realmente de manera importante, no solamente en Asia, sino también en Estados Unidos. Vamos a ver aquí una gráfica rápidamente de diaria. Vamos a empezar por el D-mini del S&P 500. De hecho, me gustaría verlo también aquí. Ya te lo voy a mostrar. Vamos a ver un momentito el VIX para que veas cómo se ha disparado de manera muy, muy fuerte. Fíjense aquí cómo el VIX, este es el índice que me la volatilidad en los Estados Unidos. Miren cómo esta vela impresionante. Y esto, acuérdense que tiene un efecto realmente negativo en las acciones. Cuando sube el VIX, baja el precio de las acciones. Eso se llama una correlación negativa. Y, bueno, el precio de las acciones en este momento está cayendo de manera importante. El dólar también bajando frente al resto de las monedas. Incluso el oro también está bajando fuertemente, lo cual, digamos, de alguna manera está haciendo que haya una crisis perfecta. Desde todo punto de vista, lo estamos viendo aquí también en el petróleo, cómo baja de manera importante. También recordemos que hay tensiones en este momento fuertemente en Oriente Medio, muy atentos a las noticias que están pasando allí. E incluso lo que está pasando en Venezuela puede tener una afectación también importante desde el punto de vista del mercado petrolero. Pero, bueno, vamos directamente a lo que está pasando en el S-500. Este es el mercado de futuros. Estamos viendo aquí cómo hay una caída impresionante. Miren la barra que se da el día de hoy. Pero justamente llegamos a la línea 200. La línea 200 es como la línea que separa a los compradores y los vendedores. Estamos en un mercado alcista, en un mercado bajista, en un mercado de osos, un mercado de toros. Justamente ahí estamos en este momento. Esto es un momento definitorio. Es un momento clave en el mercado que si logramos pasar de ahí, que ya estamos cayendo más de un 10% y eso lo hicimos durante prácticamente desde ayer a las 6 de la tarde hasta esta hora antes de la apertura, podemos estar cayendo prácticamente hasta el precio de los 4,800 en el muy corto plazo que fue aquel momento que no o aquel pico, aquel pivote que logramos hacer alrededor de julio del año pasado. Pero en este momento estamos en los mismos precios que estuvimos en abril de este año. Todavía no puedo decir, oye, sí, definitivamente vamos a tener un mercado completamente bajista. No, hasta lo que pase en este momento. Si logro pasar la línea de 200, realmente vamos a seguir teniendo calles de manera importante. Este es el gráfico donde puedes ver todo lo que tiene que ver con el SP500 de una manera un poquitito más detallada. Déjame te arreglo el gráfico aquí. Aquí lo podemos ver claramente como el mercado se ve que ha roto todas las zonas que hemos tenido cercanas de soporte. Logramos incluso pasar el precio de los 5,200 y estamos en este momento en el precio de los 5,150. Hay alta probabilidad que el precio llegue a los 5,028 en el muy corto tiempo. Y aquí quiero hacer una salvedad. Si tú tienes poco tiempo en los mercados, tienes muy poco tiempo en los mercados, tienes que tener mucho cuidado al momento de operar este tipo de movimientos. Son movimientos que no se dan hace un par de años probablemente. Entonces, si apenas acabas de entrar en los mercados y no has visto, no tienes un plan de negocio, una estrategia de operar en este tipo de mercado, tienes que tener cuidado. Porque tenemos que tener, en el caso de futuro, unos stops bastante amplios para que puedan aguantar bastante bien este tipo de movimientos. Así que si no lo has vivido, trata de ganar experiencia, que eso va a ser ganancia en el futuro. Este tipo de mercados al final son cíclicos y siempre van a volver. Por eso tienes que ser bastante cauteloso en ese sentido. Pero bueno, ¿qué estoy esperando? Vamos a verlo en una gráfica un poco más detallada. Lo podemos ver aquí en una gráfica 1,600. En el caso para aquellas personas que operan en el mercado de TIX, miren cómo el mercado ha caído tremendamente, de hecho estamos cayendo prácticamente más de 200 puntos solamente desde las 6 de la tarde de ayer domingo hasta hoy. Y nos damos cuenta que el mercado pareciera que ya ha encontrado al menos un piso temporal. El mercado ya rebotó de ahí de manera fuerte, entraron compradores de manera importante. Ahora estoy esperando que el mercado llegue, digamos, al precio de los 5,170, suba tal vez unos 20 puntos, vamos a ver si lo logra. Y podemos decir que estamos en una fase donde el mercado pudiera estar subiendo. Operar dentro de estos dos niveles, 5,170 y 5,126, si lo vas a hacer hazlo desde los extremos porque podamos tener movimiento fuerte en cada uno de ellos. Es preferible porque la expectativa es bajista. Eso es claro, la expectativa a nivel general. Si logra romper el precio de los 5,123 es donde para mí deberíamos nuevamente activarnos en corto y buscar el precio aproximadamente de, y por aquí lo puse, de 5,100, perdón, de 5,050 aproximadamente. Pudiéramos estar bajando unos 100 puntos más. Así que hay que estar muy, muy atentos a ese tipo de movimientos tan fuerte. Ahora, si vemos aquí el mercado, dame un segundo. Si vemos el Nasdaq, fíjense cómo en este momento estamos justo, justo, justo en el canal, en el justo, en el soporte del canal alcista que hemos tenido desde diciembre del año pasado. Estamos justo ahí, caídas de 15% de los máximos históricos. Si logramos pasar de ahí, es muy probable que lleguemos a los 15,942. Estamos hablando probablemente de unos 140 puntos menos. Miren lo fuerte del movimiento gap bajista. Y justamente ahí, en este caso, sí aguantó la zona de soporte. Pero insisto, es importante que nos preparemos de si el mercado baja. Cuando estamos justamente en la zona alta del canal, les decía que estamos viendo un patrón de reversa importante, que podían venir caídas interesantes. Se hizo una caída mucho más fuerte de lo que esperaba, pero estamos muy pendientes porque en este momento es cuando hay las transferencias de riqueza realmente fuertes. Y si estás preparado con liquidez, como por ejemplo está haciendo Warren Buffett, que en el correo de conexión bursátil que enviamos el día de hoy hablamos bastante de eso. Hablamos cómo claramente Warren Buffett salió de bastantes posiciones de Apple, una empresa que te he venido diciendo que a mí particularmente no me parece tan interesante. Y bueno, reduce su participación de Apple fuertemente y por algo será. Tiene una cantidad de efectivo de manera impresionante per Shea Hathaway, lo cual ha venido subiendo también en los últimos días. Y bueno, eso significa que están listos para comprar y probablemente nosotros también. Ya que bueno, me parece que este movimiento generalmente es una de las cosas que más esperamos los inversionistas a largo plazo para poder reposicionar nuestro portafolio y poder empezar a tomar algunas posiciones que ameriten claramente tener un portafolio más robusto, un portafolio donde puedas adquirir posiciones de manera mucho más económica. También hay que hablar, el sector semiconductor es cayendo de manera fuerte. En este momento, antes de la apertura, está cayendo envidia realmente fuertemente, casi un 13%. Y esa caída, pues aparte del colapso que está pasando en Japón, todo lo que está pasando en la recesión de Estados Unidos, pues en el caso de los nuevos chips de envidia, también al parecer están sufriendo un retraso y todo esto se junta para que arrastre la acción de manera importante como caída. Pero si la vemos aquí en el mercado, pues claramente estamos llegando a la línea 200, que también, como te digo, es importante desde el punto de vista de las acciones. Es prácticamente todo el sector cayendo muy fuerte. Intel, que cayó el viernes de manera brutal y en este momento sigue cayendo de manera brutal. Una acción que, por cierto, te publiqué en el canal de YouTube hace bastantes meses donde te decía que definitivamente para mí no era una empresa que representaba, según mi perfil de inversionista, altas oportunidades de inversión, sino todo lo contrario. Era una empresa que no me interesaba para nada. Por cierto, hablando de ello, el pasado fin de semana te publiqué un video en el canal sobre el tema de Meta, que es lo que estoy esperando con la acción de Meta. Y estas caídas, que los hablé también en ese video, pueden representar oportunidades para comprar. Bastante barato, así que si está acorde a tu perfil de inversionista, deberías evaluarlo porque puede representar sin ser una recomendación de inversión. Puede ser algo que puedas evaluar y pueda producir cosas interesantes en el futuro. Las criptos bajando de manera importante. Obviamente, todo lo que está pasando en Japón les impacta fuertemente. Miren cómo Bitcoin en este momento está alrededor de los 50 mil. Si logra caer de ahí, es muy probable que logremos caer al precio de los 40 mil 966. Ethereum, la que más ha sufrido, está en 2.235. De seguir cayendo es muy probable que lleguemos porque ese era mi precio objetivo. Tenía como precio 2.202. En el caso de que siga cayendo, podemos llegar al precio de 1.897. Para aquellos que les interese este tipo de activos a mediano o largo plazo, puede ser realmente bastante importante. ADA está en 0.28, ha bajado fuertemente, pero no tanto como el resto de sus pares desde el punto de vista porcentual. Sin embargo, llegamos a los mínimos que no veíamos prácticamente desde septiembre del año 2023. Así que, friend, todo el mercado, todo, está en este momento en una parte muy clave, sobre todo porque la mayoría, ahora me voy a referir específicamente al mercado de los Estados Unidos, la mayoría está justamente sobre esa línea 200 que tiene una afectación importante. Así que, nuevamente, si eres day trader y no tienes experiencia en estos mercados, créeme que te invito a que los evalúes. Busca tiempos en el pasado, momentos en el pasado donde hayas visto estos movimientos, prácticalos y crea una estrategia únicamente para este tipo de mercados. Y para aquellos que tienes experiencia, bueno, bienvenidos a un mercado con altísima volatilidad, altísimos stops. Hay muchos brokers que están incrementando márgenes. Por ahí leí que AMP había incrementado el margen en 25%. Así que, bueno, son momentos que también vienen los mercados. Hay que disfrutarlos y hay buenas olas para surfear. Y lo vamos a seguir compartiendo contenido aquí dentro del canal, en todas las redes de MDC, Train Academy, en el canal de YouTube. Vamos a verlo en la cuenta de Instagram, también en las personales, en la mía, incluso en la de Sebas vas a poder ver mucha información. Así que te pidiamos que estés muy atentos porque se producen muchas oportunidades. Mando un abrazo grande y nos vemos entonces ahora en la mesa de dinero para aquellas personas que hacen vida dentro de la comunidad y dentro de la familia de MDC, Train Academy. Abrazo grande, friend. Abajo te dejo mi correo o cualquier cosa. Chao. 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 Gracias por ver el video.